Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El pasado 9 de junio el gobierno se rendía a la evidencia y pedía ayuda a Europa para recapitalizar el sector financiero. Este rescate supone un balón de oxígeno para un sector al que le sobran lastres y le falta memoria histórica. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. De acuerdo con la reunión mantenida con el Eurogrupo, ello se hará con los siguientes términos. Primero, la cantidad solicitada será suficiente para cubrir las necesidades de capital estimadas más un margen de seguridad adicional significativo. En segundo lugar, puesto que los fondos se pedirán para atender necesidades del sector financiero, la condicionalidad, según se ha acordado con la reunión del Eurogrupo, será sólo específica para el sector financiero. Tercero, y tal como está establecido, el FROP, es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, actuará como agente intermediario del gobierno y será el receptor final de los fondos antes de su desembolso. El gobierno se ha rendido a la evidencia. Ya lo señalamos en la primera reforma de Guindos y luego con un informe bastante detallado en la segunda reforma. No había plan de rescate, no había plan de refinanciación, de recapitalización de la banca, sino había apoyos externos. Una vez anunciado el plan de rescate, cabe preguntarse qué habría pasado si este rescate al sector financiero se hubiera producido antes. Probablemente hubiera costado menos y se hubiera hecho cargo de él el Estado español. Además, se habrían reducido las dificultades de la economía real al financiarse el crédito circulante y, sobre todo, al sector financiero le habría costado menos puestos de trabajo. Otra duda que planea en la sociedad es cómo se va a desarrollar este rescate. La parte que nos preocupa ahora, fundamentalmente, es cuándo se va a activar ese canal del crédito. En gran medida la incertidumbre sigue generándose en torno a cuál es el mecanismo exacto de financiación. Es decir, existen dudas de cómo se va a poner en marcha este tipo de medidas de apoyo, de préstamos, de rescate, en definitiva. Y luego, con lo que respecta al sector, pensamos que se debe aprovechar una oportunidad, por difícil que sea esta. Y no es la primera situación difícil a la que se enfrenta el sector, aunque parezca que algunos actores hayan perdido el guión, la hoja de ruta que ha regido todas las reestructuraciones del sector desde los años 80. ¿Cómo se hacía? El Estado, en este caso Europa, le presta una cantidad de dinero a través de un fondo, en su día el Fondo de Garantía de Depósitos, para que reestructure las entidades con problemas. Las entidades con problemas, unas salen, digamos, con esas ayudas, sin gran distorsión de la competencia y garantizándose un cierto número de entidades operadoras y, por lo tanto, que no exista una concentración tal que haya un oligopolio de facto en el sector financiero, pero las inviables terminan siendo liquidadas, absorbidas por otras entidades más fuertes. En definitiva, esas entidades, las que se encargan de solucionar los problemas, están ganando cuota de mercado. Por lo tanto, la reestructuración del sector la debe pagar el sector en su conjunto. Los que participan de las ayudas, los que finalmente drenan de ineficiencias al sector financiero porque ganan cuota de mercado y los que sin necesitar ayudas pertenecen a un club selecto que es un mercado regulado como el sector financiero. Pero en esta reestructuración hay un elemento que no aparecía en las anteriores. Cuando el proceso termine la desaparición de las cajas de ahorro, será un hecho, dejando en el aire la obra social y la inclusión financiera de personas y territorios, espacio que debería cubrir el propio sector, tanto el privado como el nacionalizado. Otra cuestión preocupante es cómo le va a afectar esta reestructuración a las plantillas. La reestructuración de los años 80 tenía un pacto tácito, un gran pacto social. Mientras se reestructuraba el sector y se saneaba y se garantizaba también la atención financiera del conjunto del país, las plantillas se habían aceptadas por la reestructuración, por las fusiones, por la liquidación de entidades. Nosotros conseguimos un pacto tácito con las autoridades y los gestores que hubiera una hoja de ruta de cómo hacer estas cosas, con el menor trauma posible para los que tienen que salir en un momento determinado y para los que se quedan. Nosotros eso es lo que exigimos en este momento. Y Máxime ahora que, bueno, ha habido un cambio fundamental en el gobierno del Banco de España. Y el Banco de España en aquel entonces fue un garante de que estas cosas se hacían así. Por eso reclamamos, instamos al gobierno, al Banco de España y a los gestores ese gran pacto social, ese contrato social, la renovación del contrato social en la reestructuración del sector financiero. Y hasta aquí hemos llegado. Pero antes de irnos, os gustaría pediros que nunca os calléis cuando se trate de defender vuestros derechos. Y si queréis gritar en grupo, no faltéis a las manifestaciones del 20 de junio. Nos vemos en el próximo programa. Mucho Solsen para todos y para todas. Gracias. 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 Gracias.